¿Y qué viene sobre? Papá, cuidado, se va a hacer daño. Pepe, aquí a Paola, yo intento que usted se concentre, mi amor. Esta voz, esta voz que acaba de escuchar, fue la misma que usted escuchó en el carro. No, papá, no, yo esta mujer la conozco, estas... Anastasia Cardona no se acuerda, que la vi frente a frente a ella que no pudo escaparse de la casa. No, no, Pepe, es que esta, esta vagabunda no se puede salir con la suya, hermano, eso no lo va a permitirme. La patrón, qué pena con usted y todo, pero me gusta que usted se altera de cuenta de esa perra, hombre, no da la pena. No, pues qué bonito, que esta rata asquerosa, hermano, yo la necesito aquí, aquí, aquí encima, hermano, la cabeza, una bandeja de planta, hermano, eso me haría a mí feliz. Eso es lo que va a pasar. A esa perra le gusta tener el control, sí, ¿o qué? Es que es el problema, el problema de Lizondo. Una delicia, hermano, con esas piernotas tan lindas, hermano, y piensa como hombre mío, es que es el diablo, hermano. Una mujer con cabeza de macho es lo peor que hay. Acá, el patrón, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerle creer que tiene el control de todo, que le vamos a hacer caso, y cuando esté ahí, ¿sabe qué? Le juro que yo soy el que la va a quebrar de una. Pues eso es perro, Lizondo, eso es perro, amigo. Yo necesito la cabeza, Nacasia Cardón, aquí, hermano, la cabeza con una bandeja de planta, hermano. La quiero potrar aquí, aquí. ¿Sí, dueño mío? Porraimming con esta. No, no, no. Porque Binaget, aquí, hermano. No.